le comparto esa maravilla toma del downtown en el centro de la ciudad de charlaton pia y la verdad se me hace algo parecido todo colonial a la ciudad de oaxaca en mexico temperatura actual menos 7 grados que bonito es la ciudad de charlaton pia y disfrutan esa toma hola hola buenos días buenas tardes buenas noches según ahora que le toca visualizar ese vídeo muchas gracias para todas las personas que vieron mi vídeo pasado y para no perder nuestra costumbre voy a mandar siempre saludos aprovecho en este vídeo por la temática que voy a tocar saludar a toda la comunidad del chat de coles de lille no pierda la esperanza lucha por su sueño compañero nadie o nada le va a pagar su sueño a pesar de todo lo que pasa ustedes son los que van a costear ese sueño no se arrepiente de haber invertido en idioma francés el francés aquí ser bilingüe es de mucha importancia el bilingüismo aquí francés inglés paga muy bien siguen adelante con sus sueños siguen adelante con su plane algún día otra institución le va a abrir la puerta no se siente frustrado enojado echarle ganas mando saludo al maestro alonso rodríguez trujillo desde mérida yucatán saludo a jose francisco morales gonzález saludo a carolina álvarez desde chile saludo a carlos cabrera menezes y finalmente saludo a jose guerrero en el vídeo de hoy le quiero hablar un poco sobre el colegio de lille el colegio donde yo estudia para empezar es un colegio de habla francés el idioma de enseñanza del colegio de lille es francés chécanismo bonjour je suis caroline je suis mexicana et comme la majorité je vais étudier service a la personne super c'est carolina c'est bien ça oui enchanté carolina enchanté bien 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 bonjour je m'appelle patricia amena estudiante de chile alors moi je suis la cliente oui l'intervenant ah d'accord ok 15 ans je suis la 10e année et tout ce que tu sais c'est que je considère quitter l'école d'accord ok oui et je vais vraiment jouer le rôle dans 15 ans d'accord qui ne regarde peut-être pas ok bonjour 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 ça va oui d'accord ça va ça va ok et premièrement avant de commencer je vais me présenter oui je m'appelle pepi oui je travaille dans cette institution oui et aujourd'hui je serai là pour t'écouter pour parler un peu et avec toi alors oui je dois d'abord te rappeler tout ce que tu vas me dire tout ce qu'on va parler ici ça reste à huis seulement quand tu me confesse quand tu me dis quelque chose qui met ta vie en danger ou des autres en danger je serai obligé de saisir les autorités pertinentes vous comprenez ? oui ah d'accord alors qu'est-ce que vous avez amené ici dans mon bureau ? la ventaja la ventaja c'est que mientras dura su vida como estudiante vas a ir perfeccionando tu francés y luego en la vida social porque aquí en la isla se habla inglés no se habla francés en la vida social va perfeccionando tu inglés y cuando termina tus estudios fácilmente usted tiene buen manejo del francés que del inglés y aquí el bilingüismo francés inglés en canada paga y paga muy bien otra cosa es un colegio público entonces usted se preguntara por qué un colegio de habla francés en una zona anglo se está promoviendo la migración francophone en toda la parte del atlántico y otra forma de promover la migración francophone es el bia histórico por eso aquí en la isla está ese colegio de habla francés tomar en cuenta la instalación principal del colegio de lille no está en charlaton la capital de la provincia está en wellington aquí en charlaton colegio de lille funciona dentro de holland college en un pequeño edificio que tiene contrato con el holland college pero tiene la facilidad como estudiante de colegio de lille de disfrutar la biblioteca el gimnasio y todo esto de holand college hay un pero si usted quiere todo eso tiene que ponerlo por su propio bolsillo siendo un colegio muy pequeño la vida social académico en el colegio de lille yo lo veo para la gente que viene joven soltero quizá pensaron en la idea que van a encontrar aquí un compañero una compañera de vida cosas así a donde ligar aquí en el colegio de lille no otro aspecto a tomar en cuenta hablo por lo menos de travailleurs renes es servicio a la persona donde lo estoy estudiando que tiene muchas materias en común gran parte de la enseñanza es virtual entonces hay que autodisciplinarse en saber dedicar tiempo a tu lectura dedicar tiempo a tu auto aprendizaje no esperar mucho que tengo tres horas de clase y el maestro va a estar ahí tres horas enseñando no el maestro te va a enseñar una hora y media cosas así el otro tiempo es de aprendizaje en la siguiente clase que usted tiene ni se va a conectar porque es tiempo de auto aprendizaje por ejemplo eh ahorita en mi horario está marcado que tengo clase desde la nueve hasta la una pero los maestros nos dicen que es hora de auto aprendizaje en las dos materias entonces yo tengo que organizarme para estar leyendo toda la lectura todos los capítulos de los libros que nos dejó el maestro y también otra presentación de Powerpoint que está en la plataforma en mi caso por ejemplo es muy tentador porque el instituto que yo trabajo me acaba de mandar unas clases que yo podría decir ah wow no tengo clase ahorita del college y meto en ese horario mis clases de francés empiezo a trabajar porque también estoy trabajando en línea gano dinero pero realmente si no tienes equilibrio puede perjudicar tu estudio porque literalmente la lectura son muy pesadas el sistema es medio engañoso de auto aprendizaje le digo de lo que yo estoy estudiando trabajadores por ejemplo es similar en servicios a perasol no sé tal cual en otra formación como es pero en esas dos formaciones la verdad hay que tener mucha disciplina de dedicar tiempo a hacer los trabajos y solamente así tú te vas a dar cuenta que estás aprendiendo si lo estás haciendo bien si lo vas a hacer a la ventona a la ligera pues nada entonces depende gran parte del estudiante hay que quitar un poco en la mente la idea que venimos de América Latina que me va a enseñar no tú te tienes que ir enseñándote investigando haciendo los trabajos para aprender el maestro está ahí solamente de guía Ecolas de Lid tenía fama de ser la institución más barata de Canadá por un video de un youtuber que hizo y para toda la promoción que le hicieron para la agencia reclutadora en América Latina le llegó muy temprano la fama y están experimentando un terrible entonces su infraestructura no es para la demanda que está teniendo por esto por primera vez independiente de lista de espera pero hay una buena noticia ya salió aquí en los periódicos de aquí está un proyecto de construir un plantel propio como una pequeña ciudad francófona en la ciudad de Samersal están en busca de terreno quizás nosotros no lo vamos a vivir pero la generación futura van a vivir ahí en este mini pequeña ciudad francófona donde van a tener su propio dormitorio la guardería para los niños etcétera etcétera un colegio en tamaño y con la infraestructura para competir con cualquier colegio a pesar que han subido su tuición sigue siendo una opción muy económica el colegio de ley ahora mi opinión personal recuerda que la escuela lo hacen los alumnos yo soy maestro sé lo que es tener alumnos flojos entonces si tú eres buen alumno vas a aprender si tú da prioridad a otra cosa no vas a aprender y te vas a meter en problemas esa sería mi opinión principal lo que lo podría recomendar la escuela lo hace los alumnos en gran parte los profesores están ahí por guiarte y si el aprendizaje está más dirigido en el modelo de auto aprendizaje pues ahí tiene el libro somos adulto ponte a leer ponte a investigar y cuando tiene duda eso sí aun que estamos en auto aprendizaje tengo duda escribo al profesor en turno te contesto porque se supone que en ese momento está para ti y la mayoría si cumple con esto entonces cada quien tiene que ponerle su parte para que su aprendizaje la verdad sea significativo esa sería mi opinión sobre el college del libro muchas gracias por ver ese video la recomendación de siempre suscribirse dar un like y dejar un comentario nos vemos a la próxima con otra entrega de videos semana au revoir